¿Qué es para mí, mi mamá, un ser de amor muy profundo? ¿Qué es para mí, mi mamá, un ser de amor muy profundo? Lo más grande en este mundo, después de Cristo y Jehová Una luz que siempre está, brindándome dirección La más linda bendición, tesoro de hueso y piel Que guarda adentro el más fiel, puro y noble corazón Que guarda adentro el más fiel, puro y noble corazón Mi madre es una persona de alma limpia y transparente Una reina aunque en la frente, no le vean una corona En una humilde casona de muy pobres condiciones Con la ayuda y bendiciones que de Jehová recibió Ella solita crió una hembra y cinco varones Ella solita crió una hembra y cinco varones Madre, madre, madre mía Madrecita buena, madrecita linda Madre, madre, madre mía Gracias por tu amor, por darme la vida Y esto es para ti, mi viejita linda Te amo, Rosalía Cabán Mi madre es como una rosa Y aunque el viento la sacuda Mi madre es como una rosa Y aunque el viento la sacuda Cuando un pétalo estornuda Deja la brisa olorosa Es humilde y cariñosa A nadie le lanza retos Pero si alguien en aprietos Un día motivos le diera Se convierte en una fiera Por sus hijos y sus nietos Se convierte en una fiera Por sus hijos y sus nietos Mi madre es toda una dama Es un árbol bendecido Es un árbol bendecido Mi madre es toda una dama Es un árbol bendecido Donde siempre encuentro un nido Firme y en la misma rama Y si un día Dios me la llama Cuando esté en la sepultura Los gusanos con locura Queriendo sedar banquetes Van a morir de diabetes Al probar tanta dulzura Van a morir de diabetes Al probar tanta dulzura Madre, madre, madre mía Madrecita buena Madrecita linda Madre, madre, madre mía Gracias por tu amor Por darme la vida Gracias por tu amor Por darme la vida Gracias por tu amor Por darme la vida